El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo reveló que República Dominicana se sitúa como el principal país de la región con mayores índices de matrimonios entre mujeres o mujeres adolescentes, principal desencadenante de violencia de género en hogares con situación de vulnerabilidad. De acuerdo con especialistas en el tema, en los últimos cuatro años ha aumentado en más de un 35% las cifras de matrimonio infantil. A las mujeres a buscar estatus, a buscar condiciones de vida por la vía de las uniones y eso lleva obviamente al embarazo temprano y a la secuela que esto tiene en la vida de las mujeres. La pobreza moderada afecta el 30% de las mujeres a nivel nacional y sin embargo cuando llegamos a las zonas rurales afecta el 40% de las mujeres que viven en zonas rurales. Las publicaciones de los estudios de género surgen a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer y procurar políticas estatales contundentes para disminuir los niveles de desigualdad.